Noticias, la manera más eficiente de informarte, 89.3, calidad que se escucha, Darío Noticias. Helmut se ha dado a la tarea de diseñar, de construir, de elaborar con sus propias manos unas obras que son realmente impresionantes. La última fue dedicada a Ángel Gaona. Helmut, lo tenemos ya a través de una llamada telefónica. Queremos darte primero la bienvenida a este espacio informativo de Libre Expresión. ¿Cómo estás en este momento? Bienvenido. Muchas gracias por el espacio que me estás brindando, tan reconocido programa y esta radio que es heroica, porque acá donde se observan los verdaderos periodistas, los periodistas independientes que realizan una labor cuesta arriba, pero que demuestran el profesionalismo, entregando, brindando la verdad a mi amada patria de Nicaragua. Felicidades y que sigan así con esa labor tan importante para nosotros porque son ustedes las voces de los sin voces. Muchas gracias, Helmut. Iniciar preguntándote esta última pieza que has elaborado es en honor a Ángel Gaona. ¿Por qué Gaona en este momento? ¿Por qué has decidido trabajar bajo la inspiración de este periodista? Es como un tributo a todos ustedes, los periodistas, porque ustedes son héroes de esta nación. Ustedes han sido perseguidos, han sido hostigados, han sido, ¿cómo se podría decir? También lo han amenazado, como muchos nos tienen amenazado, y aún así siguen en su trabajo digno, en su trabajo que es muy heroico y es lo menos que puedo realizar. Un tributo a ustedes, los periodistas. Helmut, precisamente bajo este ambiente en que nos encontramos y que vos bien estás describiendo, comentarte cómo ha sido, digamos, tu caso. ¿Has vivido asedio policial o parapolicial? ¿Qué ha significado también para vos rendir estos homenajes? Pues fíjate que aquí todos vivimos en un régimen, prácticamente un estado terrorista, un estado de sitio, donde los derechos y nuestra constitución no valen nada. Si yo me voy a la calle y demuestro esta camisita, podría sucederme con lo mismo de Noel Hernández Calderón, el cual fue asesinado la mañana del día de ayer por turba sandinista en Masaya, por ser oposición o como lo que pudo haber sucedido por Jorge Rugama, que él solo dijo que iba a Nicaragua libre y lo ultimaron. En realidad estamos así, aquí no hay ningún... El estado no vela por nuestros intereses, el COVID lo está demostrando y lo han hecho algo político, algo que es muy severo y que está afectando a muchas personas. 9.000 es el conteo y 2.000 han sido los muertos, nada más que tratan de camuflar muchas cosas. Con respecto al asedio, francamente no me han venido acá a querer intimidar algo así, porque saben que en realidad no tienen que tacharme, porque no me pueden poner que hay droga en mi casa, porque gracias a Dios nunca he utilizado esos tipos de psicotrópicos para realizar mi arte y además tampoco no les faltaría respeto así a mi trabajo. Y armas, nunca he usado armas, Entonces no veo que puedan tacharme de delincuentes así tan fácilmente. Además el artículo 27 de la Declaración de los Derechos de las Naciones Unidas tipifica o dicta de que nosotros los artistas de alguna manera estamos albergados por esa declaración y dicta de que somos parte de la sociedad y como tal podemos nosotros mostrar nuestro talento de la forma como deseemos, porque así lo dicta y es por eso que yo realizo activismo, que es una contracción de la palabra arte y activismo para protestar contra este régimen. Y es que, bueno, tus obras son reconocidas ya en el país, muchos medios de comunicación las han publicado y las comparten, pero nos preguntamos, ¿has recibido alguna oferta económica por ellas? ¿Te han ofrecido venderlas? Yo sé que siempre he recibido propuestas, pero no voy a beneficiarme de la sangre de la persona que ha significado, que tiene un gran valor en esta nueva historia a partir del 2018. No me beneficiaría de la sangre de Miguel Gaona, peor de Luis Barito Conrado, de Sandor Dolmos, de Orlandito Córdoba. O sea, esa sangre es muy sagrada para mí y me pueden dar millones, si es posible, de dólares y no lo realizaría. He realizado ya monumentos, como te digo, pero yo no he pedido salario, solo he pedido una pequeña ayuda para los materiales. Por eso es que yo vivo o trabajo en este pequeño taller que prácticamente se me estaba cayendo hace pocos días y tuve que volver a levantarlo porque era antes de plástico y gracias a la ayuda de un amigo que trabaja conmigo es que he podido nuevamente reconstruirlo porque el plástico que tenía, que me cubría el tallercito, el viento y el polvo ya me lo había dañado. Entonces ya no podía seguir en esas condiciones y es por eso que ahora con la ayuda de mi amigo me dio para sí. Esa es la manera, yo no me lucro de la sangre. No le faltaría respeto a la sangre a mis héroes, mis héroes azules y blancos, los cuales son parte de esta historia. Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias ¡Gracias!